En cada texto que me repito, tiene 70 caras. Ahora mismo yo estoy revelando una cara de la Torah en base a ese texto que usted no conocía, que yo no conocía. Y si mañana nos toca hablar de este texto y repetir el programa, de seguro vamos a ver otra cara de la Torah que no habíamos visto el día anterior. Y es que esos códigos se van actualizando porque son 70 caras. Mire la gramática en ese texto. Mire cómo finaliza cada oración, cada texto, cada pasuk, que usted le da lectura al finalizar. Hay dos puntos en esa gramática. Míralo ahí, circulado ahí en rojo. Lo que quiero reseñar es que esos dos puntos están de forma intencionada y diseñada para que aparezcan en esa gramática al finalizar cada texto. Cada texto que usted observa en la Torah, cada texto, al finalizar la gramática van a aparecer esos dos puntos. ¿Qué es lo que hay en la mente de quien está escribiendo? Está escondiendo un secreto en esa puntuación. ¿Qué dice la parte de abajo? Agarra esos dos puntos que, me repito, en cada pasuk tiene 70 caras de Torah. Pero al finalizar la gramática usted se va a encontrar con estos dos signos, que son dos puntos. En el castellano sería dos puntos y siguiente. Pero, mírelo aquí. Desde la mentalidad hebrea del copista, del escriba, esos dos puntos, no solamente anuncia que se aproxima a otra línea, sino que en el mundo espiritual encierra esos dos puntos, dos yud, y note el orden, la posición en la cual ellos están registrados. Esos dos puntos en la gramática, de manera directa, finalizan y cierran una oración, pero desde la mentalidad hebrea del rabino, del escriba, que está haciendo ese trabajo, son dos yud que se van a ennegrecer o que se van a completar. De manera que también reportan los hajamí, decir, los sabios, más que dos puntos, gramaticalmente hablando, son dos yud, y por lo tanto son dos personas, son dos entes. Y como la Torah es un libro vivo, es un organismo, cada signo de puntuación, o cada signo gramatical, que usted observe en este idioma, va a esconder un secreto, y el secreto que esconde la firma del creador en cada texto, donde nos está dando la oportunidad de rectificar. ¿Por qué razón llegó la conclusión que nos está dando una oportunidad de rectificación, y él esconde su firma en esa puntuación y esos dos puntos? Es porque precisamente el texto, lo que dice el texto, lo que contiene el texto, esos dos puntos te está diciendo sobre eso, vas a rectificar. Pero no vas a rectificar de la manera ordinaria y lógica, porque mire la posición, un punto está sobre el otro punto. Y todo lo que está registrado en la Torah, todo tiene un significado y todo tiene un secreto. Mire el orden, un punto sobre otro punto, lo cual significa, esta persona está sobre la otra. ¿Y quién cierra la idea de esos dos puntos? Está hablando del desequilibrio del alma, está hablando sobre la envidia, uno está sobre el otro, está hablando sobre la shonhara, las personas que hacen la shonhara, que significa lengua maldita o lengua podrida, es que almáticamente desde su ego, la persona critica o hace chisme o hace la shonhara, porque almáticamente desde su ego, esa persona se siente por encima de la otra, esa persona se siente superior al prójimo. Y la Torah, la firma del creador, se está registrando ahí diciendo, no puedes permitir que tú estés sobre otro, que tu ego esté sobre tu vida. Eso es lo que está escondiendo gramaticalmente esos dos puntos. La envidia no te deja rectificar. Por esa razón, las almas hebreas, almas puras, nosotros estamos curados de ego y de espanto, porque nosotros entendemos que el equilibrio consiste, eso es la espiritualidad, consiste en comprender que nadie está sobre nadie. Me repito, nadie está sobre nadie. Gracias por ver el video.